No vaya a ser, ya ve que andan diciendo que viene un aguacero, mejor llevo más cosas, narró una de las clientes que este martes de mercado hacía sus compras semanales en uno de los establecimientos de mayor presencia en Nuevo Laredo. Como Doña Lulú, varias personas acudieron a las tiendas de conveniencia en busca de surtir la despensa, solo que en esta ocasión iban un tanto asustados y presionados por lo que pudiera pasar a partir de este miércoles, con los efectos del fenómeno meteorológico Alberto. Botellas de agua, papel sanitario, latería como atunes y elotes, así como carnes, pollo y fruta, llevaba Doña Lulú de 75 años. Llevo más de lo normal, es mucho, pero no le hace, mejor estar preparada, mencionó. Y es que en redes sociales no oficiales han abundado notas falsas sobre el supuesto impacto de un fenómeno meteorológico de grandes dimensiones, lo que ha sido desmentido tratando de calmar las tensiones en algunas personas en esta ciudad. Por otra parte, y en base a información difundida este martes por Protección Civil, hasta el momento la formación del ciclón tropical no representa un peligro para Nuevo Laredo. Sin embargo, señala que sí se esperan fuertes lluvias en la ciudad a partir del miércoles. A partir de este miércoles y jueves habrá en la ciudad lluvias fuertes a puntuales, mientras que el viernes, sábado y domingo habrá presencia de tormentas aisladas, señaló el director de Protección Civil y Bomberos, por lo que anunció que los albergues están activos para que en el caso de que haya familias que se sienten en vulnerabilidad sean trasladados a estos sitios. Y ante cualquier emergencia, los ciudadanos puedan marcar a Protección Civil en el 867-712-3030 y 867-712-2124 o al 911. Adultos mayores los más vulnerables. En las compras de pánico detectadas este martes, se detectó que son los adultos mayores quienes más preocupados estaban por lo que pudiera ocurrir con el fenómeno meteorológico, pues son ellos quienes llevaban más mercancía para varios días. Y es que, como el caso de Doña Lulú, ella vive sola, no tiene hijos y es ella quien tiene que salir a realizar las compras. Por eso aprovechó este soleado martes para llevar más productos de lo acostumbrado. Compartió que lo mejor es aprovechar y llevar lo suficiente por varios días. Llevo mucho, pero mejor así porque quién sabe qué pueda pasar, narró visiblemente impresionada por lo que se ha comentado de los posibles aguaceros previstos desde este miércoles. Con información de José García, imágenes de Iván Certuche, para LíderWeb César Cruz.